Con mi mano izquierda Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Me di una foto dentro de mi copa En ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me di tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aun que a dolor Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me di tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aun que a dolor digo Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Yo, yo, yo ¡Viva! 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 Quédeme contigo, sin estar presente Quédeme contigo, por favor, ausente Quédeme la foto, dentro de mi corazón Cuando ya tu imagen se fue disolviendo Un poquito a poco, y muy lentamente Todos tus recuerdos, me lo fui perdiendo Un poquito recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas, que aunque a dolor Olvidé tu nombre, yo quiero acordarme Un poquito recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas, que aunque a dolor Olvidé tu nombre, yo quiero acordarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!